Que destaco, bueno, que es lo que se ve ahí, la doble vida que el rey Juan Carlos ha llevado durante mucho tiempo, una doble vida que evidentemente no ha salido bien para él, a jugar por cómo es su vida ahora, la ayuda que presta, la ayuda efectiva que presta CSV en su transformación en consultora global, en mujer de negocios, en intermediaria, en como queráis denominarla. Eso yo creo que en el libro lo vais a ver en detalles muy concretos. La distancia que se establece entre su vida y la vida de los españoles, la falta de interés que hay al final de su reinado por la cosa pública en España y cómo se antepone su vida personal o sus deseos o su manera de ver la realidad. También destacaría cómo el papel último que juega, el último papel político que juega en España, que es el embajador económico, al final queda adulterado por la presencia de esta persona en su vida. Y bueno, me podéis preguntar lo que queráis. Imelda me ha dado permiso para contestar a todo lo que queráis.